Vamos de inmediato al Congreso de la República porque el Legislativo solicitó al Gobierno Nacional tomar acciones inmediatas para evitar masacres como la ocurrida esta mañana en el Cauca. Ricardo Sierra tiene todos los de Chávez. Ricardo, adelante. Claudia, pues acá en el Congreso ya hay reacciones por parte de los congresistas frente al lamentable hecho ocurrido en el departamento del Cauca esta madrugada. Ha dicho, por ejemplo, el senador Juan Manuel Galán que a las FARC se les debe poner un tiempo en la negociación y que si no aprovecha esta oportunidad, pues la perdieron. Las FARC están absolutamente felices y cómodas y tranquilas, sin ningún afán de nada, sin ningún tiempo perentorio para negociar y dialogar en este proceso de paz. Yo creo que hay que ponerle un límite de tiempo, no hablar de ceses bilaterales de fuego para nada, eso es absolutamente absurdo y realizable. La fuerza pública tiene que seguirlos combatiendo cuando cometan este tipo de acciones y hay que ponerle un plazo perentorio al proceso de paz. Si las FARC pasa ese plazo, pues se perdió la oportunidad de hacer la paz con ellas. Por su parte, la representante de la Cámara, Angélica María Lozano, ha dicho que se tiene que respetar la vida de los colombianos y que si las FARC no cumplen se debe pasar a la ofensiva. Mientras que la senadora Claudia López ha dicho que los colombianos ni el gobierno se pueden dejar chantajear por las FARC. Santos tiene que defender la vida de los colombianos y si las FARC no cumplen las condiciones de negociación, tenemos que pasar a la ofensiva. El gobierno tiene el deber de tomar todas las medidas para proteger a la sociedad civil y a nuestra fuerza pública. En zonas donde las FARC violen el cese unilateral, creo que se debe reconsiderar, reiniciar los bombardeos si es necesario. Información a esta hora desde el Congreso de la República, Claudia y televidentes, continúen ustedes con más noticias. Gracias Ricardo, reacciones frente a lo ocurrido esta madrugada. Y Pablo Catatumbo, uno de los jefes guerrilleros que negocia en La Habana, Cuba, es el comandante de los frentes que delinquen en el Cauca y el suroccidente del país. La columna Miller Perdomo de las FARC, que opera en el Cauca y responsable del asesinato de 10 militares en el municipio de Buenos Aires, está bajo el mando de uno de los negociadores de las FARC en Cuba. Jorge Torres Victoria, más conocido con el alias de Pablo Catatumbo, es el comandante máximo de todos los frentes que operan en la zona del Cauca, donde se presentó el ataque. Sabíamos que había presencia de la cuarta comisión de la columna móvil Miller Perdomo. En el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y nueve soldados. Según se conoció, esta columna móvil es conocida como una estructura élite de la guerrilla, por su parte, desde La Habana se pronunció el secretariado de las FARC, en donde se afirma que el ataque fue producto de una acción defensiva. Y en un vistazo al mundo, en Estados Unidos, una corte condenó a un grupo de profesores por falsificar los resultados de exámenes en varios establecimientos educativos. Nueve exprofesores y funcionarios de Atlanta, Georgia, fueron condenados a prisión por la falsificación de los resultados de los exámenes de alumnos para recaudar bonos e incentivos. Tres de los condenados fueron sentenciados a 20 años de prisión, otros cuatro sentenciados a cinco años y otros dos tuvieron arresto domiciliario. La investigación impulsada por el estado de Georgia emocionó a la ciudad cuando se descubrió que 44 colegios y casi 180 funcionarios están implicados.